Dios, la oración de la serenidad, Señor, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como hizo Él, este mundo pecador tal como es y no como me gustaría que fuera. Confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad, que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él para siempre en la eternidad. Amén. Señor, concédeme la serenidad porque yo no puedo cambiar a mi esposo, a mis hijos, a mi padre, a mi madre. No puedo cambiar a las personas, a las compañeras de trabajo, a mis alumnas. No las puedo cambiar, Señor. Yo no puedo ni tengo el control para que ellas hagan lo que tienen que hacer, para que las personas hagan lo que deben de hacer. Señor, ayúdame a encontrar esa serenidad para aceptar a mis mascotas, a mi esposo, a mi familia. Señor, ayúdame. Te los entrego, los dejo libres, los dejo en paz y los dejo en manos del Espíritu Santo. Dame valor para cambiar lo que yo sí puedo. Señor, yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo reprogramar mi ADN cuántico. Yo sí puedo controlar mis pensamientos. Yo sí puedo sentirme bendecida y agradecida durante el día hoy como un milagro. Ese milagro que me diste hoy, disfrutar de este día hoy. Y, Señor, dame esa sabiduría para yo reconocer la diferencia cuando esté en momentos de desespero, en momentos de afán, en momentos de rabia, en momentos de angustia, para poder reconocer la diferencia que solamente entregándote a ti todas mis cargas podré.